¡Woo! 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 Me parece que por rapias astrilla Se cree la mujer maravilla Podés decir que son más pesados Sí, de puro contenido y muletilla Quieres muletilla, sinceramente tu rap no reacciona Seguramente con freestyle vos una ramera Representa tu zona, porque seguramente vos perdés afuera No me importa que me puedo llevar Si la remera o la gorra, yo esto lo gano igual En general a vos te voy a matar Y ellos no van a llorar en tu funeral En tu funeral yo sueno fatal El instrumental me quiere ganar Pero yo le voy a seguir igual Porque el loco tiene el material Pero yo tengo este flow que vos no lo puedes comprar Para ganarte no me enmero Le rompo el orto a este y le duele al compañero Porque sos mesito, me parece que Me chupa la verga y no me arrodillo Para mí este es un soquete La línea, ¿qué? ¿se la copiaste a sojete? Me pinta el bizarro, yo lo narro Vos sos una puta, te quedas esperando el carro La puta de la diecinueve Me parece que no tienen los poderes Y tampoco los dones Me parece que le ganamos en improvisaciones Me parece papá que no tenés calidad Porque querés venir a rapear y tengo el flow que está más Alto tu estilo en el falto papá Vos te vas a ganar el respeto Después de que te aplaste la dignidad Escuchá a este ya capeta No puede acá sin la rima de Incopeta Quieres venir a tirarse acá una metra No voy a llorar en su funeral Voy a llorar cuando le compongo una letra Por supuesto, el ancestro, el este la emboca Para que vean que acá suena almada foca A vos te dejo como una puta loca Yo vengo a buscar fanáticos Y a los haters les cierro la voz Estos putos acá en mi barco no abordan No puede sí, lo mando pa' la borda Esto dice que tengo las diecinueve Perro, sí tengo las diecinueve Pero me llevo la visor Toda la actriz, toda la actriz Papá, esto es cosa plena Porque no entiendes que este puto se envenena Mirale, mirale la vena En mi funeral todos los rams Van a estar cantando mis temas No puede sí, a este gordito lo mando pa' su casa La tenés en el cuello, disculpame No la vi porque la tenés ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡No entiendo, cuero! ¡No entiendo! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Sieque! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Repita! ¡Qué! ¡Qué! ¡Nada! 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 ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Jurado! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Diez! ¡Cuántos chotos entran! ¡Bien! 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 ¿Qué pasó? ¡Un aplauso! ¡Bien! ¡Bien!